¿Adivinen qué vamos a ver hoy? ¿Sí? Un teclado. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Esta vez vamos a hablar un poquito de la oferta gaming que tiene XPG aquí en México. Recuerden que XPG es la línea así como gamer, un poquito más de performance, de la marca que ya todo mundo conoce, Adata, la cual, bueno, pues, levanta un poco ciertas emociones. Y bueno, yo lo único que les quiero decir es que sean de mente abierta y evaluemos este producto como lo que es. Es un producto, sí, lo podríamos llamar Budget Gaming, más o menos un poquito de entrada, pero que ya nos ofrece varias funcionalidades interesantes. Por ejemplo, es un teclado sencillo, eso sí. No es un tenquiles, es un teclado completo. Y aparte tenemos iluminación y switches de color azul. Eso sí, muchos luego se quejan de que no son switches Cherry MX, pero permítanme decirles algo. Este teclado utiliza unos switches que se llaman Kale o Kyle, no sé cómo los quieran ustedes pronunciar. Y la verdad, se sienten exactamente igual que los Cherry MX. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues, porque en realidad la patente de estos switches, pues, ya está pública de alguna forma. Entonces, ya mucha gente puede fabricar switches a especificación que sean muy parecidos. Entonces, si ustedes escuchan cualquiera de estos botones, pues, la verdad, van a funcionar exactamente igual que unos switches azules Cherry MX. Y bueno, pues, la verdad es que no se siente la diferencia. A menos que tú seas una persona de esas que tienen sentidos súper desarrollados y tú puedas medir exactamente en gramos cuánta presión necesitas solamente con el uso de un dedo, la verdad es que no vas a sentir una diferencia tangible entre unos switches azules Cherry MX o estos switches azules Kyle. Entonces, bueno, ya quitándonos un poco el esnovismo y el estar ¡Ay, sí, yo quiero Cherry MX y cosas así por el estilo! Vamos a analizar este teclado por el lado que debemos. Es un teclado económico, sí. Está en un precio más o menos como de $75 dólares. Y en México hay ofertas que lo tienen, pues, en costos un poquito menores. Por ejemplo, nos lo podemos encontrar a unos $1,000, $1,200 pesos. Y es un gran precio para este producto. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver las características que tiene para hablar un poquito más a fondo del mismo. Tenemos que es un teclado que nos dice que es RGB, pero no se dejen llevar solamente por el nombre. Sí es RGB porque es la manera en la que se generan colores en luz. Tenemos rojo, verde y azul. Y generalmente los LEDs, dependiendo del color que sean, van a contener estos LEDs para darnos, pues, el esquema de color que querramos, ¿no? Por ejemplo, para naranja vamos a tener una mezcla de eso. ETC, ETC, ETC. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque este teclado, si ustedes se fijan, viene justamente con iluminación por filas. Entonces no es tanto así como que ustedes vayan a poder combinar el teclado con todo su setup. Simplemente es un teclado retroiluminado con iluminación de diferentes colores en cada una de las líneas que tengamos en el teclado. Esto personalmente no me encanta, pero la verdad no se ve mal. Una vez ya puesto con todo tu setup y teniendo la ventaja de que puedes tipetear en la oscuridad si no conoces completamente el teclado, la verdad es una buena opción. Ahora, también en cuestión de construcción viene en una, pues, ¿cómo le podría decir yo? Una combinación de plástico con un panel de aluminio en la parte de enfrente. Esto está padre porque aparte el plástico no se siente, bueno, no se siente barato, vaya. Lo interesante de aquí es que es un teclado sin flexión, o sea, no va a estar completamente wobbly, así, bla, 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 cuando tú estás tipeteando y eso es muy importante porque te ayuda a sentir como que es un teclado de mayor precio del que realmente es. Ahora, si a todo esto le sumamos que es un teclado sumamente sencillo, no tenemos un software para controlar los efectos de iluminación, bueno, pues, la verdad, eso es un trend que a mí me agrada porque, aunque sí, hay veces que está padrísimo tener un software que englobe varios productos, lo cierto es que cuando nada más tienes, por ejemplo, teclado y ratón, a lo mejor puedas obviar esa parte. ¿Por qué? Bueno, pues, primeramente porque te lo puedes llevar a usarlo en otra computadora, lo puedes andar cargando, cosas por el estilo, y no vas a perder realmente tus configuraciones, simplemente es cuestión de utilizar los botones de LED para cambiar las configuraciones y llegar más o menos al tipo de brillo que tú quieras. Hay varias combinaciones de efectos que se van a poder activar con estas teclas y también van a tener diferentes niveles de brillo, desde completamente apagado hasta bastante brillante. Entonces, eso es un buen punto, a mi parecer, que le da simplicidad a este producto. Si a ti te gustan cosas un poco más elaboradas, como tener un software que se pueda sincronizar hasta con las luces de tu casa, bueno, este producto no te ofrece esa ventaja, pero te ofrece sencillez, lo cual me parece algo bastante sensato. Otro aspecto que me ha gustado bastante es la tipografía que tiene este teclado, la cual tiene, pues, muy buena lectura, no es estrafalaria, no está acá llena de gariboleados ni nada por el estilo y tampoco está tan simple que te dé flojera. Es una tipografía que hace su chamba y que la puedes identificar en cualquier momento sin necesidad de estar quedándote viendo ahí para ver qué carácter es el que está seleccionado. Por si esto fuera poco, las teclas en general, el armado del teclado se sienten muy bien, sobre todo si tenemos en cuenta el precio, y lo comparamos con productos chinos de esos que están llegando por montón al país, por medio de otras tiendas. La calidad de las teclas, les comentaba, es bastante buena, de hecho, nosotros podemos quitarla para ver el switch y todo. Y, bueno, pues, tenemos la retroiluminación que también nos va a mostrar, pues, lo que está impreso en la tecla. Se sienten bien, no traen rebabas, de hecho, es un producto que viene bastante pulido en ese tipo de cosas. Y, como les comentaba, los switches Kyle, pues, son realmente una alternativa totalmente fiable a los Cherry MX azules, en este caso. Y si les gustan los teclados Clicky, este es una delicia para escribir en él. La parte también les puedo decir, dentro de las intimidades, que esta podrá haber a quien le gusta y a quien no, que la línea con mayor iluminación es la línea que viene en color verde. Esa es la que brilla más que todas las demás. No supongo que sea intencional, quizás es más bien por la predisposición que tiene el ojo humano a ver el color verde con mayor facilidad. Entonces, bueno, eso también puede ser un punto antropológico que está jugando aquí un papel. O, ustedes díganme, no sé, ven más brillante el verde o ven más brillante cualquier otro color del teclado. Seguimos con calidad de armado. La parte de atrás viene en plástico, les comentaba, pero se ve bien. Incluso los motivos que tiene así como angulosos a mí se me hacen padres, se me hace que se ven bien. Incluso hasta si tienes un escritorio de estos que son de vidrio y alguien se asoma por abajo, te van a decir, wow. Y no precisamente por lo que tú crees que están bien. O si no por la parte de abajo del teclado. Y bueno, otro detalle que también me agrada es que trae el cable con este entelado con la superficie así como tejida, vaya, se ve súper bien. Se siente muy premium. Y aparte de eso, este cable tiene pues un enrutador de cable en la parte de abajo. De hecho, podemos sacarlo por tres posiciones. Y esto te ayuda a administrar tu cableado encima del escritorio. Si es un teclado con cable, ya sabemos que para jugar y sobre todo que no sea tan costoso, es mejor tener periféricos que vayan cableados. Eso sí, también viene hasta con un strip de velcro para que tú lo puedas enredar si te lo quieres llevar hacia algún lado. Para configurar los modos de luz es bastante sencillo. Vamos a utilizar únicamente estas tres teclas que tenemos aquí. La de mode o modo realmente cambia los estilos de iluminación. Y con LED menos o LED más vamos a poder mover lo que es el brillo de la misma. Y como les comentaba, podemos llevarlo desde bastante brillante hasta completamente apagado. Y esto es para cada uno de los efectos. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Con solamente apretarlo nos va a dar un efecto diferente. Por ejemplo, este que está ahí como haciendo olas. Por ejemplo, este va cambiando las partes de, bueno, las líneas iluminadas. Este otro también va a estar como que haciendo efecto breathing y todo este estilo. Y bueno, tenemos otro que va a estar constantemente iluminando las teclas. Ahí depende ya de ustedes qué tan vistoso quieran su setup. A mí me gusta dejarlo en un solo color, la verdad. Bueno, y aquí este va iluminando también poco a poco lo que son las líneas del teclado. Son más bien como demos, llamémoslo de alguna manera. Y bueno, ahí se van llenando. Y llega un momento en que está completamente iluminado. Y después vuelve a comenzar. Bueno, luego tenemos otro que va a empezar a hacer un efecto así como hacia adentro. Después tenemos el inverso que es de dentro hacia afuera. Y el teclado completamente apagado. Entonces vamos a encontrarnos esta variedad de modos hasta que llegamos ya a nuestro teclado completamente iluminado. Entonces, bueno, tienen esas opciones y es súper sencillo de configurar con los botones que tenemos acá. Técnicamente es un teclado súper simple, pero funciona y hace lo que esperabas que hiciera un teclado. Pues tecleara. Entonces, no le pidas más de lo que es, porque realmente en las funciones que tiene lo hace verdaderamente bien sin pedirle nada a otros dispositivos de un precio similar. Entonces, si quieres algo libre de preocupaciones, que sea completamente económico, con respaldo y todo este tipo de cosas, bueno, yo lo veo como una excelente opción. Entonces, no sé cómo lo veas tú. Y también este es un teclado que tiene anti-ghosting en todas las teclas, por lo que no importará si escribes con las nalgas. Pero bueno, ¿qué me puede ofrecer este teclado frente a otros teclados chinos que estén llegando al país? Bueno, primeramente que XPG o ADATA tiene representatividad en México. Entonces, vamos a tener garantías, vamos a tener con quién acercarnos en caso de que algo saliera mal. O simplemente estar atentos a las promociones que están justamente en el territorio nacional. Digo, evidentemente también hay otros países donde XPG o ADATA tiene presencia. Y bueno, van a tener exactamente las mismas ventajas de comprarlo porque pues es una marca establecida en México y posiblemente también en sus países. Versus un teclado que compramos, por ejemplo, por eBay o que compramos por alguna otra tienda china. Donde pues realmente si algo sale mal va a haber el problema de ver cómo lo regresas, cuánto te tardas, de por sí cuánto tardó en llegar el pedido originalmente. Y bueno, todo esto se traduce en tiempo que no disfrutas tu teclado. Entonces, bueno, aquí tenemos una empresa que pues tiene representatividad en Latinoamérica y que nos puede dar esos beneficios añadidos. Que la verdad, ¡uy! Hacen de este un excelente producto. Digo, más allá de sus propias características, el tener este respaldo de una marca nos ayuda bastante. Pero bueno, por mucho que a mí me guste un producto porque tiene un balance entre accesibilidad, garantía, costo y además pues calidad de armado. No sé qué opinas tú de este teclado Infarex K20 de XPG. La verdad, me gustaría saber tu opinión y para eso está la caja de comentarios en la parte de abajo. Ya sabes que nos gusta continuar esta conversación. Y bueno, déjanos ahí todo lo que tú quieras decirnos. También regálame un like si te gustó este video, un dislike si ayudas a los pobres gatitos bebés. Y suscríbete al canal si todavía no lo haces. Por favor, únete a la campaña de Patreon que tenemos para que le podamos pagar a nuestros editores. Y bueno, muchísimas gracias a los que ya donan o a los que se avientan los anuncios aquí en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues ya nada más me queda despedirme como es costumbre. Yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.